Todos los perros son adorables cuando son pequeños. Incluso este ejemplar también se ve muy tranquilo, ¿no? Aún así, no dejes que su apariencia te engañe, ya que se trata de un perro salvaje africano. Cuando estos animales crecen, se convierten en el mejor depredador del planeta. El perro salvaje africano tiene un porcentaje de efectividad del 89% a la hora de cazar a sus presas, mientras que la mayoría de depredadores no llega al 30%.